Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social. En bien de nuestra salud y de todas las personas que queremos, en ese sentido, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el manejo adecuado de los recursos en la familia y en la comunidad que nos permita desarrollar una buena convivencia. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Elaboramos propuestas sobre el manejo responsable de los recursos en el hogar, justificándolas algebraicamente, En la cual aprenderemos a Plantear afirmaciones sobre las posibles soluciones a un sistema de ecuaciones lineales, justifica o descarta la validez de sus afirmaciones mediante contraejemplos y propiedades matemáticas. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, resolveremos un problema que requiere hacer uso de sistemas de ecuaciones sobre el manejo responsable de los recursos en la comunidad. Y con ello, los clasificaremos según el número de soluciones posibles. Esta información será insumo para elaborar nuestro artículo de opinión. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Qué interesante, es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo las siguientes dos preguntas. ¿Sabes de la existencia de algún método para resolver sistema de ecuaciones? ¿Qué debes considerar para plantear una propuesta sobre el uso responsable y sostenible de los recursos de la familia? ¡Puede responder! ¡Te espero! Buen trabajo, ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. ¡Toma nota! Respondemos a la primera interrogante. ¿Sabes de la existencia de algún método para resolver sistemas de ecuaciones? Bueno, recuerdo que la semana pasada hemos despejado una incógnita en la ecuación. Luego, hemos sustituido la expresión obtenida en la otra ecuación y resolvimos la ecuación. A este método se le conoce como método de sustitución. Finalmente, respondemos la segunda interrogante. ¿Qué debes considerar para plantear una propuesta sobre el uso responsable y sostenible de los recursos en la familia? En la sesión anterior, hemos conversado que para salir adelante ante esta pandemia, tenemos que realizar acciones que permitan ahorrar dinero. Criando animales, preparando nuestros propios productos alimenticios, cuidando plantas para consumirlos. Podemos realizar, además, hoyas comunes en nuestra comunidad. Y en familia, tener todos los cuidados posibles para no enfermarnos, ya que eso implicaría gastar más. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Josefina es una joven que reside en un caserío y se encuentra presente en una reunión de su comunidad. Los pobladores están organizando una olla común y emplearán las recomendaciones sanitarias para prepararla. Esta propuesta permite hacer un manejo responsable de los recursos en el hogar y comunidad. E implica que las 17 personas que se encuentran en la reunión acuerden dar una cuota de 3 soles por adulto y un sol 60 por joven para contar con una pequeña caja chica que les permita contar con un botiquín de primeros auxilios o emergencia de transporte. Si en total se recaudó 42 soles con 60, ¿cuántos adultos y cuántos jóvenes estuvieron en la reunión? ¿Qué otras propuestas permitirían hacer un manejo responsable de los recursos en el hogar? Primero, comprendemos el problema. ¿Quiénes están en la reunión y cuántos son? Espero tu respuesta. Bien dicho, en la reunión están participando adultos y jóvenes y en total son 17 personas. ¿Cuánto aportó un adulto y cuánto un joven? Espero tu respuesta. ¡Exacto! Por acuerdo, un adulto aporta 3 soles y un joven un sol 60. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? Espero tu respuesta. Así es. El problema nos pide saber cuántos adultos y cuántos jóvenes participaron de la reunión. Además, nos piden plantear propuestas para el uso responsable de los recursos en el hogar. Segundo, concibamos una estrategia de solución. Ahora que contamos con los datos del problema, ¿cómo podríamos obtener la solución? Espero tu estrategia o procedimiento de solución. Sé que tienes muchas formas de resolver este problema. Sería interesante conocerlas. En esta oportunidad, vamos a determinar la cantidad de adultos y de jóvenes haciendo uso del sistema de ecuaciones lineales con dos variables y el método de resolución denominado método de reducción. ¿Te parece? ¡Excelente! Tercero, usemos el procedimiento de solución mencionado. ¿Cómo expresaríamos el número de adultos y número de jóvenes presentes en la reunión? Veamos. Como no sabemos cuántas personas hay, el número de adultos lo representaremos con la variable x y el número de jóvenes con la variable y. Como sabemos, en la reunión hay 17 personas en total. Estas relaciones las podemos expresar como la ecuación x más y igual 17. Repito, x más y igual 17. Y sobre la recaudación, ¿cómo expresaremos lo aportado por todos? Si el número de adultos es x y aportaron 3 soles cada uno, todos juntos han aportado 3 x. Luego, como el número de jóvenes es y y aporta 1 sol 60 cada uno, todos juntos han aportado 1 sol 60 y. En total, lo recaudado se representaría por la ecuación siguiente. 3 x más 1,6 y igual 42,6. Repito, 3 x más 1,6 y igual 42,6. Relacionando el número de personas y la cantidad recaudada en la reunión, tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones. Escribimos, abrimos una llave, x más y igual 17. Y debajo escribimos, 3 x más 1,6 y igual 42,6. Repito, abrimos llave, x más y igual 17. Debajo, 3 x más 1,6 y igual 42,6. A la primera ecuación, x más y igual 17, le denominaremos ecuación 1. Puedes ponerle a su costado derecho 1 y un circulito para que tengas como referencia. A la ecuación, 3 x más 1,6 y igual 42,6, le denominaremos ecuación 2. Por lo que, te recomiendo colocar en la parte derecha de la ecuación, un 2 y encerrado con un círculo. De tal manera, podamos identificar como ecuación 2. Ahora, para encontrar el valor de las variables x e y, la sesión anterior hicimos uso del método de sustitución. Y el día de hoy, haremos uso del método de reducción. Es necesario que vayas tomando nota de los distintos métodos de resolución que tendrás para resolver los sistemas de ecuaciones que plantees. Método de reducción Hacer uso de este método implica que, primero, busquemos otro sistema de ecuación equivalente, de modo que una de las incógnitas tenga coeficientes opuestos. Segundo, sumemos las dos ecuaciones obtenidas y resolvamos la ecuación que resulta. Tercero, hallemos el valor de la otra incógnita y reemplacemos el valor hallado en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema de ecuación inicial. Continuemos. Con los datos organizados en dos ecuaciones lineales, podremos determinar el número de adultos y el número de jóvenes presentes en la reunión. Ahora, seguiremos los pasos indicados por el método de reducción. Paso 1. Busquemos otro sistema de ecuación equivalente. Comencemos por la ecuación 2, que tiene decimales. Para convertirlos a números enteros, multiplicaremos por 10 a cada elemento de la ecuación. Lo que hará que nos quede lo siguiente. 30x más 16y igual 426, que es una nueva ecuación. En el caso de la ecuación 1, para que contemos con una incógnita con coeficiente opuesto a la ecuación 2, podemos multiplicar a cada elemento por menos 30 o menos 16, según la variable que desee encontrar primero. En este caso, para encontrar el valor de x, voy a reducir la variable y, por lo tanto multiplicaré a cada elemento de la ecuación 2 por menos 16. Lo que nos quedará, la siguiente nueva ecuación. Ahora que contamos con otro sistema de ecuación equivalente, lo escribimos. Paso 2. Abrimos llave. Menos 16x menos 16y igual menos 272. Ecuación 1. Debajo. 30x más 16y igual 426. Ecuación 2. Paso 2. Sumemos. Sumemos las dos ecuaciones obtenidas y resolvamos. Sumando verticalmente las ecuaciones 1 y 2 del nuevo sistema de ecuaciones, obtendremos y escribimos. Menos 16x. Menos 16x más 30x nos da 14x. Menos 16y más 16y nos da 0y. Menos 272. Menos 272 más 426 nos da 154. Es decir, nos quedaría 14x igual 154. Despejando. Despejando, para calcular el valor de x tenemos que x es igual 154 entre 14 igual 11. ¿Qué significa el valor encontrado? Espero tu respuesta. Muy bien. En la reunión participaron 11 adultos. ¿Y cómo calcularías cuántos jóvenes estuvieron en la reunión? Espero tu respuesta. Así es. Como en la reunión habían 17 personas y estuvieron 11 adultos. La cantidad desconocida de jóvenes que es y se obtendría conociendo la diferencia. 17 menos 11 igual 6. Es decir, participaron 6 jóvenes en la reunión. Cuarto. Respondamos a la primera pregunta del problema. Recordemos. ¿Cuál fue la primera pregunta del problema? Espera tu respuesta. Bien. ¿Cuántos adultos y cuántos jóvenes estuvieron en la reunión? Respondiendo a la primera pregunta. Sería. En la reunión participaron 11 adultos y 6 jóvenes. Conclusiones. Conclusiones y análisis de las soluciones de los sistemas de ecuaciones. Como habremos notado, nuestro sistema de ecuaciones tiene una solución. X igual 11. Y en caso de representarlo en una gráfica, las dos rectas que se cortan en un único punto, como se vio en la sesión anterior. Es decir, en el par ordenado, abre paréntesis 11, punto y coma, 6, cierra paréntesis. Por eso se le conoce como sistema compatible determinado. Sin embargo, según su número de soluciones, los sistemas de ecuaciones pueden ser compatible, determinado, compatible, indeterminado o incompatible. Se dice sistema compatible indeterminado si tiene infinitas soluciones. Al graficar, sus dos rectas coinciden una sobre otra. Finalmente, también puede ser sistema incompatible, cuando no tienen solución. Y su gráfica implicaría que formen dos rectas paralelas. Finalmente, respondemos la segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Te espero. Así es. ¿Qué otras propuestas permitirán manejar responsablemente los recursos en el hogar? Consulta con tu familia. Espera tu respuesta. Te plantearé cinco ejemplos considerando lo que hemos trabajado en esa experiencia de aprendizaje. 1. Manejar bien los ingresos y egresos en el hogar, según el número de integrantes de la familia. 2. Usar protocolos en toda actividad de la familia. Esto permitirá reducir el número de enfermos y, con ello, el número de gastos por medicina. 3. Generar o adaptar protocolos en actividades frecuentes de la familia y comunidad, como las ollas comunes, entre otros. 4. Respetar las normas de la nueva convivencia social para que no se cuente con enfermos debido a que implicará un gasto extra. 5. Generar mayor recursos con actividades económicas desde el hogar, por ejemplo, textiles, cerámicas, entre otros. ¡Buen trabajo! Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas, realizarás lo siguiente. Haciendo uso de lo aprendido en estas dos semanas, elabora una hoja escrita con propuestas sobre el uso responsable y sostenible de los recursos en la familia, a través del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Toma como referencia lo trabajado el día de hoy. Este producto será útil para tu artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes criterios. A. Escribe con originalidad teniendo como referencia lo tratado en las dos sesiones trabajadas. B. Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada con coherencia y cohesión. C. Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia experiencia. Además, estudiantes de tercer grado, resuelvan los problemas de la página 87 del cuaderno de trabajo denominado Resolvamos problemas 3, así como la ficha de autoaprendizaje. Estudiantes de cuarto grado, resuelvan los problemas de las páginas 184 y 185 del cuaderno de trabajo denominado Resolvamos problemas 4, así como la ficha de autoaprendizaje. No se olviden de guardar sus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la institución educativa. Te recordaremos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos, brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debes desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las dos semanas, el cual consiste en una hoja escrita con propuestas sobre el uso responsable y sostenible de los recursos en la familia a través del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, lo cual aportará al producto final de la experiencia que consiste en un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible, la misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. B. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes saber más sobre los métodos de resolución como sustitución, reducción o igualación. B. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante, ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio en tu casa para que realice sus actividades escolares, tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas, verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio, así como hacer seguimiento a su producto final, artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.